que hule que hule gente como andan miren no he subido vídeo pero porque no me organizado bien pero vamos a hacer otro vídeo ya que mi compa raymond me motivó ahorita este es un día normal no tengo nada especial no me ni me rasure un baño un poco soleado porque trabaja todo el día vendiendo fruta hice que hice una ferecilla hice lo que ganaba en dos días vendiendo fruta hago más de lo que ganan una quincena trabajando para estar bueno anyway ahorita me voy a dirigir al gimnasio luego agarrar el camino y después voy a echar gasolina porque ya está bajando el precio de la gasolina y quiero quiero que vean cómo está la gasolina entonces bueno lo voy a agarrar un poco de ella aquí al gimnasio y luego saliendo para echar gota para que vean cómo está el precio ok ya puse el teléfono lo cuelgo aquí con el clicker pongo el pantalón rebote un poco pues pero no tengo los dispositivos todavía bien para grabar pero no hay pedo si quieren ver cómo es aquí en longview pues ahí van a ver tengo un chingo material que no he editado pero vamos a ver vamos directo para el planet fitness es el gimnasio más famoso aquí en eeuu que muchos lo quieren como les gusta por el color y la chingada no planet fitness si no tienes tarjeta de banco no puedes entrar ahí bueno suba para el planet vamos a ver cuánto hacemos de que el plan de van 32 segundos ok vámonos ok bueno no puedo poner música porque me baja el vídeo youtube lo que subió uno con música y me lo quitaron miren esta es la calle maryland la de aquí enfrente vámonos y estos son pues gente que todo el día está ahí para que no trabajan ni nada miren mi amiga lupita lupita vamos a ver vamos a que nos salió para el vídeo lupita manda un saludo porque es un vídeo para youtube para un saludo hola 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 ella es la vecina ellas son los causantes de que andemos aquí bueno ya me voy al gimnasio cuídense te he vuelto a su carro y me gusta ah para que bueno vamos continuamos para que vean que ya soy famoso esta es la calle 32 y esta acá enfrente es la ocean beach highway se llama ocean beach highway porque porque si le da derecho para la izquierda todo para la izquierda terminas en el océano pacífico obviamente es como una hora una hora y media y acá tenemos la tienda la safeway tiene cara vende mucha comida orgánica bien buena acá tenemos la luz la luz pero que no saben yo sé que muchos saben no pero mucha gente que no saben que no le ha caído para los united esta es como la hondipo a dar cuenta que la hondipo ni más ni menos también está cara la hija su pin flow porque yo antes comprar mucho ahí hasta que me di cuenta que me estaba metiendo doblada dije no mames mario y pues es una tienda muy grande no bueno continuamos como la ven colombia les gusta que se apetece ir aquí pues está cabrón gente no creo que está fácil para lo que ya han visto uno que otro de mis vídeos la cosa no está fácil solo gente piratona y aventada como yo las puede porque si no tienes familia ni nada está bien cabrón solo que yo ya traigo kilometraje miren ese que va caminando del correo todos los del correo tienen unas pantorrillas que no se las envidia porque así la voy a tener yo ya que vaya tanto el gym mira seguimos por la ocha en bichá wey pero vamos rumbo al otro no sé si eso de este o este nunca me he podido orientar muy bien no agarramos el amarillo bueno me dan ganas de llegar al silenero una vez pero como yo ya tengo dos rayitas quisiera que se quebara casi para saber cuanto le entra al carro porque se estaba llenando con 65 dolares es demasiado dinero cuando compre este carro llenaba con 32 y ahora 65 es demasiado economía tal de la chingada pero estaba casi a 6 dolares gasolina nada más que mi amigo miguel como anda entregando paquetes para on track me dijo la que gasolina es hermano esta bien barata la gota quiero ir a ver si es cierto bueno los dejo con el camino mejor perdón me he podido todo chueco espero quede bien porque no no se como se vea miren este mustang este mustang esta comiendo me lo siento mejor si llevo la gasolinairo una vez porque pues ya va mejor va todo oscuro y cierto que se vea vía Seguimos por la Ocean Beach Highway Miren, aquí está 5,9 No, yo estoy bajando 5,9 5,9 centavos El galón de gasolina Estaba como Hasta Subió más de 6 De hecho, subió hasta más de 6 Me voy a desviar un poco Para ir a la gasolinera Que me dijeron que está más barata Aquí tenemos el Taco Time Chipotle, Dutch Brothers Taco Bell Buddy's Aquí tenemos la tienda Dollar, Starbucks Coffee McDonald's, Farmer Insurance Vamos a ver Que tranza con la gasolinera Voy a tratar de arreglar esto Para que se vea mejor Ok, a ver cómo se ve ahora Dice que está chueco Espero que se haga esto bien Vamos a limpiar el vidrio Verlo, ojalá se haya grabado bien Si no, voy a tener que grabar video otra vez Aquí agarramos Aquí ya estamos saliendo del lombio No vamos a limpiar un puente Bueno, hoy no vamos a salir del lombio Bueno, sí, pero te ando Mira, ven aquí el puente que está allá al fondo Pasando ese puente Ya cambiamos de Ciudadse, por ahí decir Para allá es Kelso Y aquí es Lombio Que son ciudades pegaditas No, es la misma Casi la misma Aquí allá es Kelso Y aquí es Lombio Washington State Lo que no sé Es que la aplicación Que estoy usando ahorita Me volteé Como el video lo estoy grabando Con el teléfono acostado No sé si se volteé Acá ya llegamos Aquí hay la calcelinera Que se había enfrente Móvil 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 O móvil Cómo se pronuncia A ver ustedes Indíqueme Porque pues me comen No, tengo amigos Como el chiquis El chiquis No, no puedo Obtener un video en inglés Porque a mí se aprende a hablar Que hablo bien para la verga Y se empieza a burlar de mí Y como Cómo si O sea Cómo si me Cómo si que por esas críticas Dejara de hacer mis cosas Voy a echar un chingo de gente Sí, está 4.76 Pero está lleno de gente Miren Todos los que hay Con razón Voy a tener que hacer cola Bueno Llegamos a la gasolinera Está 4.76 Ahorita los voy a grabar Nada más que está lleno Está lleno Me tengo que esperar Porque Porque está 25 centavos Menos por galón Entonces Como he hecho 10 galones Son 2 dólares Y medio menos Como podrán ver Ahorita estoy en parking Mi carro Ya no trae casi nada Ya está la Ahí dice Load full Trae una rayita Nomás Una rayita No sé si se alcanza a ver Pero Pues vamos a ver Ahí se puede ver 4.76 Hoy que es 26 de julio Del 2022 Son las 6.45 De la tarde Y estamos en la gasolinera Esta Border Está Se llama Está bien chiquita Y Pues está lleno Todo el mundo está esperando Echar gota Se me quedan viendo Las noras Como si las estuviera grabando A ellas Si pinche vieja Muy guapa Han de estar Lo que le digo Es un pueblo chiquito Entonces Pues Acá no de volar Se pone que pedo Porque estoy grabando Pero No Me importa Yo seguiré Con mis videos Hasta que vayan Por mi La saquen ¿Sabes qué Mario? No queremos que estés grabando Tus tiliches Y vas pa Te regresamos pa Con tu tía Juanita Ok ok Déjenme Nomás me peguen No les voy a decir Ok Entonces le voy a decir Ponle 100 dólares Y Obviamente no va a dar los hielos Pero Porque lo quiero el hielo Pues Rebozando Entonces Hasta donde se tope Tengo que volver por el cambio Miren los billetes De 50 dólares Que bonito Es el presidente Gran Barbón Con estos nombres Pueden comprar muchas cosas Con un 50 Un tostito Un tostiloco Una tostada de ceviche ¿Cómo le dicen ustedes? Un tostón Una quina No es cierto Un tostiloco Ok Me tocó La bomba número 2 We're going to get us supreme We're going to get us supreme este es 5 dólares con 69 centavos 92 octanos 92 octanos ok y ya está hasta el tope vamos a tratar de llegar al 60 dólares ok fueron 60 me sobraron 40 y esta camioneta siempre me atopo ya vieron es el trailblazer donde ando ahí andan parece que son mis fans probablemente miren como está aquí curado puro pino entonces fueron 60 dólares me apendejé porque igual de echarle la regular que es la barata le eché la premium y pues rinde más corre más el carro se escucha mejor pero está un dólar más cara como la veo si en dado caso vieron mi vídeo el otro el de donde digo que hay gente molestándome muy probablemente esa camioneta que estaba ahí son fíjate que me anda no sé me andan checando a ver que andan haciendo pero pues yo soy una blanca palomita entonces pues a ver que pasa a ver como se desenlace esta historia pero pues como ya les comenté cualquier cosa que me pase a mi supongo una investigación porque yo ya no tengo meses que no tomo puro gimnasio ni azúcar como así que hay gente molestándome no quiero aburriros con eso no pero es la verdad lo que está pasando entonces de esta manera de hacer el vídeo pues también me protege un poco no así que vamos pa'l gym ok let's go otra cosa otra cosa de que quiero hacerles de su conocimiento es que ha estado un motociclista de un lado no cuando estaba cargando y cuando hablando no porque uno hablando para ellos se quedan viendo acá y ya volviéndome grabando a mi no me importa no me importa ni nada el me ha durado psicológicamente bien cabrón de que estoy aquí entonces ya como que riéndose no porque no saben ni qué chingos estoy diciendo yo si sé qué dicen ellos y ellos no saben qué digo yo anyway vamos para allí vamos a hacer espaldita y trapecio para poder ir mamados para que se nos atraviese la cabeza de la cabeza a pura pura o sea cada cabeza y sin la sola no bueno le voy a poner el paisaje del hombre o que ya son las 7 y feria watchen watchen nomás el sol está pegando de frente no quiero que quede muy largo el video pero pues es lo que hay gente ahorita llegando al gym ya lo corto y lo voy a juntar para que se suba y agarré mal damn se llenó el tanque con 60 dólares chingos dineral muy cara la bota y Gracias por ver el video. 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 Gente, ya me dio hambre. Y no me gusta alguien con hambre. Pero ni modo si le voy a dar ya que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si entremos aquí. Gracias por ver el video. Mucho marihuana suelto aquí. También le doy un video sobre eso, sobre la marihuana, explicándoles un poco. Ah, es que mi laptop se descompuso el teclado batallando con el laptop. Tengo que... Para seguir videos más acá, con más información, ponerles datos, fotos, historias para que aprendan, ¿no? Bueno, todo esto son videos de prueba, así les llamo yo. Porque todavía no me siento bien capacitado para hacer videos. Pero pues aquí estamos grabándoles. Pero pues aquí estamos grabándoles. Ya llegamos acá, aquí llegamos al mall. Aquí no está el gimnasio. Y aquí tenemos la Red Bluster. Un... Un restaurante muy nice de langosta viva. La tienen vivas ahí enfrente. Aquí tenemos la Target. Allá está la Target. Muchos ya la conocen. Los que han venido a Estados Unidos, tú ya la conocen, ¿no? Ya saben, ¿de qué les estamos hablando? Alto y le doy. La gente es muy brava aquí. Pero no tan bravos como allá en México. Allá en México hasta se baja y se... Se pelean y se majo. Aquí no llegan a tanto, ¿no? Entonces yo ya estoy curado de espantos. Correteado, andando por todos lados, viviendo solo. A mí, pues, ¿qué me van a venir a contar? De los 17 años me salí de mi casa. Tengo 34. O sea, tengo 17 años viviendo solo. Y aquí ya llegamos al gym. Planet Fitness. Entonces voy a buscar un parking. Lo ven en Planet Fitness. Plan mi segundo hogar. Planet Fitness. Lo ven, lo ven. Planet, Planet. Y la bandera de U.S. Entonces. Aquí. Aquí donde siempre salgo del gym. Y esa traigo blazer. Con rines negros y calaveras. Siempre parquean a un lado de mí. Van a ser mis fans. Así les llamo yo. Bueno, gente. Aquí voy a finir el video. Gracias por verlo. Y... Dale like, suscríbanse. Les voy a subir videos más curados. Y demás cosas como se vive aquí. Para que sepan. Y pues... Aquí andamos hasta el momento. Cuídense. Hagan ejercicio. Trabajen. Coman sano. Y... No se dejen. Tienen ningún cabrón. Que le dé. No se dejen. Que les quebrante sus derechos. Ok. Bye. Mario Galaxy. Suscríbete. Y dale like. ¡Suscríbete!